Muy buenas tardes con todos. Yo me llamo Alonso Franco Alvarado y estoy en mi jardincito, que es Mariano Melgar, y estoy en cinco años. Muy bien. Mi pintura es que yo quiero. El Perú que yo quiero. Lo que yo quiero es que las personas siembren árboles y plantas y querer a los animales y cuidar al planeta Tierra y no botarle basuras. Muchas gracias.